La producción de cocaína de Santa Blanca, dirigida por el Yayo. Todo empieza en los campos con la cosecha de Erythroxilum novogranatense, también llamada planta de coca. De las 200 especies de Erythroxilum, solo dos contienen niveles de cocaína aprovechables. Por consiguiente, hay que saber lo que se está plantando. Y el Yayo, claro que lo sabe. Primero, despojan las hojas de la planta. Luego, secan las hojas, las muelen y las envían al laboratorio. Ahí es donde entra esta chica. La gringa es una química estadounidense con mucho coeficiente intelectual y poca integridad. Aquí limpian las hojas trituradas con cal. Sí, con cal. Después agregan gasolina y las revolven durante tres días. Se puede usar una lavadora o una revolvedora, pero Santa Blanca lo hace a mano. Y luego, lo mezclan con ácido sulfúrico, agregan una pizca de sosa cáustica y ¡boom! Pasta de cocaína. Se seca, se le echa más ácido y ya casi tienen polvo. Pero ahora hay que limpiar las impurezas, porque nadie quiere inhalar polvo amarillo. Eso es asqueroso. Más ácido, un poco de permanganato potásico, pirolucita. ¿Les está dando hambre? Se filtra con amoníaco y preciosa y pura cocaína blanca. Pero todos saben cómo hacerla. ¿Qué tiene de especial Santa Blanca? ¿Por qué SB es una marca? Porque saben cómo producir en masa un producto personalizado. Disponen de genética vegetal, logística, mecanización, laboratorios vanguardistas, reducción de redundancia, control de calidad, sustancias puras y un ingrediente secreto. ¡Son genios! Llevaron la producción de cocaína al siglo XXII. Han llevado las innovaciones de Henry Ford a sus laboratorios. Son innovadores, pioneros, son SB. Yayo perdió el apoyo del cártel. Traigámoslo. Ya va siendo hora de hacerle una oferta. Es aquí. Vamos despacio y sin hacer ruido. Si el cártel nos descubre, lo primero que harán será matar al Yayo. De acuerdo. Silencio. ¡Aquí a mí! Vámonos, te llevaremos a un lugar seguro. ¡No puedo irme! Si los hombres del sueño lo descubren, el cártel matará a mi familia. ¿A dónde me llevan exactamente? Hay alguien que quiere hacerte unas preguntas sobre tus actividades en el cártel. Les contaré todo lo que quieren saber cuando mi familia esté a salvo. ¿Entienden? Si no, pueden llevarme a donde me encontraron. Todavía no me han dicho quiénes son. He oído rumores sobre fantasmas que le prenden fuego a los edificios. Y que hacen desaparecer... Cosas y personas. Pero creía que eran... Solo supersticiones. Somos de verdad. Y si cooperas, podemos protegerte. Solo cooperaré. Sí. Protegen a mi familia. ¡Ah! ¡Eres tú! Gracias a Dios que atraparon a la Santera. Su secta de la Santa Muerte estaba volviendo temerarios a los sicarios. Y en una pelea, eso amedrenta. Mejor, menos estrés. Debería haberlo sabido. La CIA trajo sus propios sicarios. Simón Bolívar decía que los Estados Unidos parecían destinados a plagar las Américas de miseria. Ahora, la miseria está en mi hogar. El sueño tiene a su familia. Hubieras empezado por ahí. Esos cuatro pistoleros son tu mejor y última opción de salvar a tu familia. Así que ocuperas o entierras a tu familia. Salva a mi familia. Entonces decidiré si hablo. La familia del Yayo está en el distrito del cártel de Valla Floresta. Debemos ir rápido. Si el sueño descubre que el Yayo se escapó, matará a su familia. Nos acercamos a Valla Floresta. La mujer y el hijo del Yayo se encuentran en algún lugar del pueblo. Abran bien los ojos. ¿Qué está pasando? Me he invitado a este inquieto. ¿Tienen a la familia del Yayo? Justo estamos en eso. Entendido, apúrense. Será bastante irónico si el tipo le diera un infarto esperando a su mujer y a su hijo. Recibido. Atención, he visto a la mujer y al hijo del Yayo. Dios mío. Los sicarios nunca nos dejarán en paz. Tranquilícense. Somos los buenos. Jamás sabré cómo pagarle su ayuda. Gracias de todo corazón. No me toques. Tranquilo, Chuy. Nos manda tu padre. ¿Y quieres que crea eso? Cree lo que se te dé la maldita gana siempre que no hagas ruido y hagas lo que te digo. Ahora sígueme. Los dos objetivos están a salvo. Llevémoslos hasta el viejo. Esto es culpa del viejo, ¿no? Es demasiado orgulloso. Y no se puede ser las dos. Cállate, mijo. Rudy hace lo mejor para su familia, para los cocaleros. ¿Y cómo sabemos que está con ustedes? ¿Cómo sabemos que está a salvo? Que no nos usa para llegar a él como... Como esos charros. Esos mexicanos. No dije que no los vayamos a usar. Pero están a salvo con nosotros. Y el Yayo también lo está. La DEA y la CIA ya le han hecho demasiado daño a mi pueblo. Así que no esperes que confíen ustedes. Puro gringos. Humara mamá coca. ¡Viva mamá coca! ¡Muerte a los laquiñosos! No sé por qué creí que hasta nos daría las gracias. Llegamos. Están a salvo. Rodolfo. Mi rosita. ¿Estás bien? Sí, mi vida. Papá. ¿En qué lío nos has metido esta vez, anciano? Nos acaba de sacar de un apuro. No esperes que nos lo creamos. Los yanquis blanquiñosos solo traen problemas a Bolivia. Era muy joven para manifestarme en el 96. Pero he visto las cicatrices de los protestantes apaleados. Vete a la mierda. Estos anti-estadounidenses me tienen harta. No somos el enemigo. Tampoco son nuestros amigos. Tranquilo, mijo. En mis tiempos hice pactos con muchos diablos. Pero siempre para proteger a mi familia y garantizar la supervivencia de mi gente, los cocaleros. Ahora me veo obligado a pactar contigo, Bowman. Seguro lo voy a lamentar. Pero de momento nos permitirá ver un nuevo día. ¿Tiene Bowman lo que quería? Nadie está muy contento, pero al menos parece que sí. Putos malagradecidos. ¿No saben que le salvamos la vida? Lo único que sé es que el cártel se las verá negras para hacer cocaína sin el yayo. El resto ya no es mi trabajo. Ya te digo. No. No. No.